No se pueden perder este video, la Lloratón Mamerta es real, sienten que no podrán ganar en segunda vuelta, Gustavo Petro no tiene de dónde echar mano para conseguir votos, tienen una estrategia realmente muy conocida, creo que al final no se va a dar y luego la vamos a detallar, pero por el momento disfrutemos de lo que ha sido esta Lloratón de la izquierda, porque ven una vez más que se les escapa la presidencia de las manos, pero además para que ustedes vean el fanatismo, el extremismo y lo peligroso de un proyecto mesiánico alrededor de Gustavo Petro que no traería por supuesto nada bueno para Colombia, escuchemos. Bueno, están llorando, pero recordemos que el que se estuvo escondiendo de los debates, luego de los golpes tan tremendos que le dio Federico Gutiérrez, e Ingrid Betancur fue Petro, Petro dijo que yo no voy a volver a ir porque todos me atacan, no sé qué, pues no iba, porque obviamente lo desenmascaraban y perdía los votos y estuvo escondido, apareció ya en los debates de la última semana a los cuales Rodolfo dijo, ustedes ya conocen mis propuestas, yo voy a seguir en lo mío con la gente y ya está, y él no fue a esos, pero hubo como siete debates en los que estuvo Rodolfo Hernández, así que no vengan con ese cuento, pero además es que posiblemente quiero ver la próxima encuesta, dónde va a quedar Rodolfo en la próxima encuesta y cómo se va a desinflar Petro, porque yo creo incluso que en segunda vuelta va a bajar, va a caer en su votación, entonces va a ser una goleada tremenda, no se va a recuperar, vamos a enterrar por fin a Petro, vamos a dar un paso en Colombia hacia algo nuevo, hacia algo distinto, que quede atrás esta figura y bueno Petro va a estar pidiendo debate muy probablemente cuando se vea perjudicado y no creo que Rodolfo se lo dé, pero ojalá y se lo dé, porque es que Petro tiene un pacto de bandidos, Petro hizo una colección de ampones y eso es facilito, facilito, que con el discurso de Rodolfo quede, repito, a la vista de todos, que Petro hoy representa a la casta política, al establecimiento, a los corruptos y a los políticos tradicionales, Petro de cambio y de alternativo no tiene nada. Bueno ahí lo tienen, pero vamos, vamos con más de esta lloratón. Si ustedes supieran lo que a mi me duele ver lo que está pasando en Colombia, yo no puedo creer que a nosotros nos guste comer mierda, de verdad. No votamos por Petro por eso. De verdad no, no me la puedo creer. No queremos comer eso, por eso no votamos por Petro. Miren, o sea, es que, de verdad no, 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 miren, en este momento lo que pienso es, a nosotros nos están ofreciendo la posibilidad de darle un valor a lo nuestro, de no pensar solamente en unos pocos, de no seguir enriqueciendo bolsillos que se gastan todos los días mucha plata y hay gente que está aguantando hambre, o sea, es que no es que nos regalen las cosas, no hay manera que nosotros seamos Venezuela, no hay manera, no hay manera, es que muchachos, o sea, por favor, piénsenlo, piénsenlo, no hay forma en que nosotros... Ya va a ir a la vieja confiable, ¿no?, que ya somos Venezuela. ... porque ya estamos comiendo mucha mierda, nos están ofreciendo la posibilidad de aprovechar nuestros recursos, nos están dando la oportunidad de... Pues veamos cuál es la inflación de Venezuela, cuáles son los niveles de desigualdad, si hay democracia en Venezuela, los niveles de pobreza en Venezuela, los niveles de libertad económica en Venezuela, yo creo que ahí se les cae el discurso, ¿no?, los niveles de corrupción de Venezuela, por Dios, es que los dos millones de... los dos millones son dos millones de venezolanos en Colombia, no dos millones de colombianos en Venezuela. No, no estamos como Venezuela, y hay cosas que están mal, pero obviamente la solución no es un salto al vacío, como el que planteaba Gustavo Petro, admirador de Chávez, admirador de Maduro, quien fue apoyado hace apenas tres días por Lula da Silva, fundador del Foro de Sao Paulo, con Fidel Castro, y que iniciaron ese proceso que luego pondrían a Chávez, a Evo, etcétera, Lula, posteriormente, por Dios, o sea, el que tenga ojos que vea. Ser conscientes a nivel ambiental, de cuidar lo que tenemos, nosotros somos un país rico, ustedes no se les... o sea, Colombia es un país rico en muchísimas cosas, ustedes saben cuánto petróleo, ve cuánto carbón sacan de... Habla de petróleo y carbón, que es la industria que va a destruir Petro. Que en Ecopetrol están asustadísimos por la propuesta empobrecedora de Petro, porque ahí sí entonces de dónde va a sacar la plata para los subsidios que quiere dar, de las 4.000 personas que ha dicho Petro que va a expropiar, y será que esas 4.000 personas se van a quedar acá toda la vida para que Petro los expropie y reparta la plata, una ridiculez, y esta es la gente que posa, igual la chica anterior, de la superioridad intelectual, de la superioridad moral, y lo que vemos es gente totalmente fanática, extremista, adoctrinada, petrista. Te las miras y esa plata ni siquiera se ve reflejada en nosotros, o sea, ustedes no se maman de seguir pagándole la vida a los ricos, o sea, es que no entiendo, no entiendo, son cosas que yo digo, marica, nos están dando la posibilidad de tener propuestas. Bueno, queda todo en el discurso, porque vean ustedes la contradicción en esta mujer de izquierda, la contradicción entre lo que dice y el cómo lo dice al hacerlo. Presten atención. La política del amor, la política de la vida, por Dios, de verdad que la izquierda representa lo peor que uno encuentra en la sociedad, y yo creo que por eso Petro hizo esta colección de ampones y bandidos, y Petro entiende que la politiquería tradicional no va a tener espacio con Rodolfo Hernández. Entonces Petro y esos políticos tradicionales son los que se van a encontrar ahora en segunda vuelta con Petro, porque Petro les va a prometer burocracia, clientelismo, nepotismo, amiguismo, todo lo que está mal en Colombia, y por eso el ingeniero hoy constituye una alternativa real para un cambio y para el orden y la libertad acá en este país. Por un tipo pedante, vulgar, un tipo que esclaviza a la mujer, que no fue un hijueputa debate, que no tiene un plan de gobierno serio, es que deberían de verdad, no sé, meterlos a todos en una sola bodega y meterles una bomba hijueputa. Que hay que meter 6 millones de colombianos en una bodega y ponerles una bomba. Eso se llama genocidio. De parte de la política del amor, de la política de la vida, de parte del pacto histórico y de parte de todos estos fanáticos, que ellos posan muy tranquilamente, muy respetuosos, antes de elecciones, pero ya cuando tienen su voto, la cosa cambia. Y si no lo tienen, peor, porque esta gente es de lo peor. Esta fue la gente que acabó moral y jurídicamente a Sergio Fajardo, que destruyó y dinamitó la coalición de los verdes desde dentro, que los infiltraron, los atacaron, los ultrajaron moralmente, para conseguir esos votos, y ellos, en la máxima de Petro, el fin justifica a los medios. Posible con la única oportunidad de cambio que teníamos, de hacer historia en este país. Cambio, cambio, todavía hay gente que se va a tragar el cuento del cambio, que tienen un parapolítico, el Gordo Elías, de la masacre de Macayepo, 20 personas en el año 2000, los mataron con piedras y machetes. Cambio, alias Teodora, la que le enviaba cartas al terrorista de las FARC, Raúl Reyes, diciéndole, no libere todavía a los secuestrados, porque tengo unas fechas para la liberación, los cuales me pueden catapultar como candidata a la presidencia de Colombia. Es cambio esta gente, es cambio, alias Simona de la primera línea, es cambio Roy Barreras, es cambio Benedetti, es cambio el pacto de la picota, es cambio, toda esta gente alrededor de Gustavo Petro, es cambio Gustavo Bolívar, el mismo Petro, toda la vida viviendo del erario, es esta gente realmente es alternativa o es cambio, es cambio Samper que ha llegado a la campaña de Petro, nada de estos cambios, una ridiculez, de alternativos no tienen nada. Falta de educación y falta de empatía, pero vean ustedes como se expresa esta mujer del pacto histórico. Bueno, ahí lo tienen. Vamos con otro capítulo, el último de esta lloratón mamerta. Rodolfo ni siquiera fue capaz de dar unas palabras medianamente sensatas, ni siquiera se reunió con la gente que votó por él, ni con su equipo, le dio desde su puta cocina un papel, o sea, que putas. Pues esto es una de las mejores jugadas de Rodolfo Hernández, y es que muestra la austeridad de una campaña que quiere conectar con las personas, que no quiere estar como la de Petro allá en el hotel Tequendama, pagando miles de millones de pesos, con toda la politiquería, con todos los corruptos, con todos los bandidos, es que allá también ustedes pueden ver en la foto al hermano de Petro, no era que el hermano de Petro no hacía parte de la campaña, el hermano de Petro que estuvo allí realizando el pacto de la picota, ¿sabían ustedes, y se los voy a compartir en detalle en un próximo video, que la mayor votación en las dos mesas de la picota fue para Gustavo Petro? es que definitivamente lo peor, lo peor de la política hoy, está con el señor de las bolsas Gustavo Petro. O sea, realmente no me sorprende, pero tengo mucha rabia, pensé que iba a estar llorando, de verdad pensé que iba a estar llorando, pero tengo mucha ira, los que votan por ese mal ni siquiera votan porque quieran votar por él, votan porque no quieren votar por Petro, es una persona que ni siquiera tiene un proyecto político definido, o sea, por cualquiera que no sea Petro. ¡Qué putas! Esta gente es la gente, o sea, esta gente no sabe, esta gente nunca ha hecho mercado, estos dos chicos que están en ese video, nunca, nunca han hecho un mercado en su vida, no saben el precio del huevo, no saben el precio del arroz, no saben el precio de nada, o sea, esta gente que ustedes ven ahí no trabaja. Nunca nos he hecho nada, ay, no puede ser. Lo tenemos que intentar en segunda vuelta, lo tenemos que intentar en segunda vuelta, si no, de puta. Pues esta gente ya se siente quemada, y está bien, yo creo que de alguna forma Colombia ha entendido que hoy tenemos en la carta, en las fichas, dos figuras. Un candidato que representa el cambio, un candidato alternativo, un candidato que está en contra de la politiquería, de los clanes, de los corruptos, un candidato que no hace pactos con bandidos, no hace pactos con corruptos, y al otro lado, el candidato Gustavo Petro, el ex guerrillero indultado. Así que esperamos que Colombia elija bien, esperamos que Rodolfo nos siga dando estas alegrías con esa lloratón mamerta, que va a estar espectacular este 19 de junio, en segunda vuelta. Hay que apoyar este proyecto, un proyecto que, repito, nos brinda oxígeno, para organizarnos, y enfrentar cada vez con más fuerza, a esta izquierda, que sigue, y que sigue intentando llegar a destruir nuestra nación. Si quieres apoyar este trabajo, sencillo, compártelo en grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, por acá también puedes apoyarme, en mi Neki o David Plata, y acá en mi cuenta de Patreon, desde tan solo 2 dólares al mes, se suscriben, y nada más. Y en el primer comentario pueden encontrar el enlace a mi cuenta de Instagram, para que me sigan, y nos veamos por allá, que estoy publicando contenido todo el día.